Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Flora Brovina. Esta poetisa albanesa nació Skendray el 30 de septiembre de 1949. Hoy tiene 72 años, es una pediatra poetisa albanesa kosovar y activista de los derechos de la niñez y de la mujer. Nació en la ciudad de Svrisa, como digo, en el Drénica Valle de Kosovo y creció en Prístina, donde fue a la escuela y luego empezó a estudiar medicina. Tras sus estudios universitarios en Zagreb, se especializó en pediatría, regresó a Kosovo y trabajó por un tiempo como periodista para el periódico de lengua albanesa Rilinzda. Poco después regresó a la profesión de médica y trabajó muchos años en pediatría en el Hospital General de Prístina. La guerra de Kosovo Se sucedió en 1990 En esta situación política se deterioró y estalló la guerra. Nuestra poetisa Flora Brovina dirigió una clínica de salud en Prístina en la que distribuyó información sobre el cuidado de la salud en asuntos tan diversos como mordedura de serpientes, curar heridas y dar a luz a bebés sin atención porque estaba el conflicto armado. También utilizó el centro para albergar a varios niños huérfanos, muchos de los cuales habían perdido a sus padres durante los combates y las expulsiones de la población. Ella y sus compañeros de trabajo cuidaban hasta 25 niños a la vez. El 20 de abril de 1999 En 1999, durante la guerra de Kosovo, Brovina fue secuestrada por ocho enmascarados paramilitares serbios en su casa y conducida fuera de la ciudad en automóvil a un destino desconocido. Así, en cautividad en Serbia, fue cuando las fuerzas de la OTAN tomaron la capital de Kosovo y las tropas serbias se retiraron del país. Las primeras noticias de su secuestro surgieron el 24 de abril de 1999, cuando su hijo dirigió el contacto a la Asociación de Escritores Internacionales, el PEN, apelando urgente a comunicar su secuestro y desaparición y así ser conocido lo más ampliamente posible. Luego, Flora Brovina fue transferida a una prisión serbia en Pozarevac y en su primer mes de detención la sometieron a 200 horas de interrogatorio en 18 sesiones separadas que duraban de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El 9 de diciembre de 1999, en un tribunal formado para juzgarla, fue acusada de actividades terroristas por el artículo 136 del Código Penal Yugoslavo. Pasó un año y medio en prisiones serbias antes de ser liberada gracias a la prisión internacional. En 1999, Flora Brovina recibió el premio anual Tucholsky del PEN Club sueco, un premio que ha sido otorgado a otros escritores como Salman Ruzid y Taslima Nasrin. Después de que Kosovo se proclamara independiente, nuestra poetisa Flora Brovina se postuló como presidente de Kosovo en el 2001 en la lista del Partido Democrático de Kosovo. Una candidatura sorprendente en vez del dirigente que sorprendió en vez del dirigente del partido, que era Hasim Tassi. Desde entonces ha sido miembro de la Asamblea de Kosovo durante cada uno de sus periodos legislativos. Vamos a leer de Flora Brovina un poema titulado El Año 1981, que dice así. El hedor y el rechinar mecánico se desparramaron. La música de las calles se refugió en los suburbios. La pequeña niña se raspó la rodilla. Sal de acá y no llores. De amplios ojos emergió de la multitud. Entrando a la carrera, la arena invisible, torero y toro, olé, olé, olé. El peso del tanque deja huellas en el asfalto. Olé, olé, olé. El águila corre hacia adelante y lo sujeta por la cabeza, cubriéndolo con un trapo rojo. La máquina, ahora cegada por el águila, está aturdida y desorientada. ¡Qué negra belleza! Macetas vacías caen en cascada desde los balcones. ¡Racatac, racatac, racatac, racatac! Tú en la niebla, plantas, flores, artificiales. El policía grita y anota tu dirección, mientras custodia las destrozadas macetas y las huellas del tanque en el asfalto. Flora Brovina, gracias por tu intensa vida en pos de la libertad de tu pueblo, defendiendo con tu humanidad y con tu ciencia a los seres humanos envueltos en esa tragedia. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, puede recordarnos lo que sucedió. No olvidar sería nuestro tema, ¿verdad? Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos.